Gracias por atender al llamado, presento a mi suplente también que me acompaña, la señora Aida Fizcariño Rosales y también un compañero que es parte del equipo, Leonel Torres. Gracias por estar aquí acompañándome. Miren, es muy importante el tema que el día de hoy voy a tratar. Es un tema prioritario en mi distrito, es un tema prioritario para el Estado de Colima, como es la cuestión de la salud. En primera instancia quiero comentarles que me encuentro sumamente preocupada por la situación que guardan los servicios de salud en el Estado de Colima. Como les comento, principalmente en mi distrito, porque en mi recorrido casa por casa veo la urgencia y la emergencia que se ha convertido en esta situación. Me preocupa más porque se ha reconocido que el sistema de salud tiene carencias por parte del gobierno, pero sin embargo, pues la gente no lo percibe de esa manera. La gente sigue percibiendo que hay una falta de atención al servicio de salud en el Estado. ¿Por qué? Porque ellos palpan directamente, pues que se componen las energías, de que faltan tratamientos para los problemas que se están solicitando en materia de salud, de que no hay medicamentos, el abastecimiento de los medicamentos en cada uno de los centros de salud y los servicios muy deficientes. Este problema, en esos recorridos, cada una de las personas, no hay una persona en cada recorrido, no hay más de una, perdón, no hay más de una en cada recorrido, en donde definitivamente hay un problema de salud mal atendido. Esto me preocupa bastante, yo recuerdo hace senderos del Carmen precisamente y más, pero esa es la situación que me marcó un poquito más y que me da mucho coraje que exista ese tipo de situaciones. Una persona que tiene un familiar, una adulta de más de 65 años, un familiar, su hija, padece esclerosis múltiple. Y este es un tema que a mí me afecta y le duele bastante, porque la persona, la señora, no tiene ni siquiera para poder vivir dignamente. Y con ese problema de su hija, pues definitivamente no haya que hacer con el problema. Ese es un tema que yo le prometí, yo le decía que de llegar al Congreso voy a ser muy estricta en el tema de la fiscalización de esos recursos que se destinan a la salud. Eso y muchos casos más en cada una de las comunidades y de las colonias que he visitado, es el PAN de cada día. Miren, las condiciones también en las que se encuentran los centros de salud, la parte de atención y los desabastos, no me van a dejar mentir, en la parte de la nogalera, una comunidad de Comara, pues se presentan o se dan los servicios de salud en casas. Eso yo creo que no puede ser. Habiendo centros de salud, porque no hay luz, porque no están acondicionados, pues hay en muchos lugares que se presentan este tipo de noredas. En La Bonita no hay doctor, ni en Campo 4. Yo creo que es muy preocupante la situación. Todo el mundo habla de él, pero nadie da atención. Y yo me pregunto, igual que muchos ciudadanos, ¿en qué se invierte el dinero entonces? ¿Por qué, si apenas vamos a la mitad del año, ya no hay dinero para la cuestión de salud, para el tema de salud? Voy a recordar un poco que este 2018, dentro del presupuesto, se aprobó 1.744.483.701, que es la clasificación funcional del gasto. Y se distribuye de la siguiente manera. La prestación de servicios de salud a la comunidad, 481.438.479 pesos. La prestación de servicios de salud a la persona, 1.233.045.222 pesos. La generación de recursos para salud, cero. Rectoría del sistema de salud, cero. Protección social en salud, 40 millones. Igualmente, se autorizó, para la Secretaría de Salud y Bienestar Social, un monto de 1.742.178.630 pesos. Distribuidos, para el despacho del Secretario de Salud y Bienestar Social, 1.702.915.077. Y para el Hospital Materno e Infantil, 39.263.553 pesos. Una vez dicho lo anterior, me parece muy importante y prioritario de la manera en que se ejerce el presupuesto de salud. Porque este año se ha aburrido aún más el problema de salud, de los servicios y el abastecimiento. Este será mi compromiso como nueva acción también que se realice, como primera acción que se realice como legisladora en caso de ser favorecida con el voto de los ciudadanos. Considero sumamente importante atender este problema, porque de ello me corresponde a mí también impulsar campañas de prevención de salud, porque la gente del Distrito 4 así me lo está solicitando y así lo vamos a hacer. Reduciendo con ello el número de padecimientos y en consecuencia también vamos a aplicar bien la inversión que se realice para este rubro de salud. Como les comentaba al principio, es un gran problema porque algún miembro de familia que se enferme en ocasiones, la situación económica es muy complicada y lo que pasa es que a veces se endeudan tanto y dejan de pagar muchas cosas, cosas como esa señora de senderos del Carmen que le mencioné, que tuvo, que todavía tiene deudas con, se apagó pago de agua, pago de luz, pago de gas, de renta, para poder sacar adelante eso y se le viene encima y por eso pasan muchas situaciones complicadas. Eso es lo que vamos a atender de llegar al Congreso del Estado.